Música 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 No lo pensaba y también lo opinaba Hoy no sigo de inventador No te sentimiento, no te sentimiento Ya no te gusta el mundo Ya no lo quiero el mundo Solo ahora es tu peludo Ya no te gusta el mundo Ya no lo quiero el mundo Solo ahora es tu peludo Quiero mi cerebro el mundo El perro es tu peludo Perrudo no nos quieren Boot, 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 boot Pero cuando nos quieren Boot, 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 boot Pero cuando nos quieren Boot, 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 boot ¿De dónde has falta el mundo? Lo ha pedido A la mi se ve ¡Pero ahora! ¡Tudo! La roma duele mucho.